Hola que tal están todos, ahora revisamos que es lo que ha pasado en el ciclismo BMX Racing que bueno el día de hoy ha empezado y el día de hoy también ha terminado, solo ha tenido 3 competencias y les doy a conocer quienes han ganado en el ciclismo BMX Racing Race Femenina en primer lugar Nicole Foronda Castro de Colombia en segundo lugar Mariana Agudelo Medina de Colombia las colombianas son muy fuertes en esta competencia y en la medalla de bronce María Alfaro Borja de Ecuador en el race masculino el ganador Tomás Martínez Restrepo de Colombia la plata Sebastián Alonso Aguilera Sid de Chile y el bronce para Emilio Elizalde de la Vega de Ecuador y por último en el race masculino también bueno el resultado el mismo Tomás Martínez Restrepo de Colombia y Sebastián Alonso Aguilera Sid de Chile y Emilio Elizalde de la Vega de Ecuador pues bueno eso fue lo que es el ciclismo BMX Racing ya no hay más competencias de este deporte y a laอก y Roland a la giantona